bueno 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 mi sobrino ha cumplido dos años y el juguete que le hice ya le parece poco interesante así que le voy a hacer uno nuevo un juguete de adivinar la opción correcta de entre 10 serán fijas por eso le haré tres secuencias diferentes si no entendéis lo que os digo lo mejor será que veáis como lo hago empiezo con el programa excel o similar hago seis columnas y diez filas bueno imprimido ya la hoja como podéis ver son diez filas y seis columnas de las cuales yo he enumerado las tres primeras filas que serán el contacto inicial ir a puenteado y esto lo he puesto pues al azar en una página de internet donde puedes buscar números al azar pones de cuál a cuál y te da un número al azar entonces yo lo que he hecho por ejemplo es en la o sea la esta columna es con ésta está con ésta y ésta con ésta o sea ésta está y ésta pero el 1 en vez de estar aquí está el 1 está aquí en la posición 8 entonces el 1 y el 8 de la cuarta fila estarán comunicados tendrá un puente vale y así sucesivamente el segundo pues me ha salido al azar este que es el sexto entonces la posición 2 y en la cuarta fila la posición 6 estarán puenteados así he hecho yo las tres secuencias y 10 filas de las tres secuencias esta es la plantilla base estoy pensando que si no queréis hacer el trabajo de hacerlo al azar y tal y os puedo poner la secuencia que yo he hecho en la descripción pondré la secuencia así no tenéis que estar pensando en qué posición ponerla esposo la secuencia que yo tengo y esto tiene que ir en la base de esta madera de tal forma de tal forma que quede centrado ahora veremos a ver cómo lo hago vale esto tendrá que ir vale vamos a cortar esto voy a ponerle un poco de celo para que no se me mueva lo que se va lo que se iba a decir yo ahora conforme lo tengo ya pegado lo que haré serán los agujeros para pasar el cable y poner la chapita que hará contacto para poder seleccionar yo lo que aprovecharé o lo que aprovecharemos es la parte donde no va el contacto para poner el contenido para luego hacer la referencia vale que es lo que he dibujado aquí este cuadro aquí va el contenido aquí el va contacto aquí el contenido aquí el contacto y aquí el contenido entonces este contenido este contenido si son iguales debería dar continuidad vale que al final del cabo es eso lo que vamos a hacer es un circuito de continuidad pero lo vamos a hacer bonito vale bueno bueno lo haré con la misma dremel de los agujeros con una broca de bueno de tres milímetros suficiente para pasar el hilo para atravesar lo que es la madera y poder poner en esta máquina os haría unos empastes de maravilla bueno ya tengo todos los agujeros hechos lo voy a quitar porque me va a molestar para montar el tema esto no lo podemos tirar porque aquí tenemos la secuencia en la que tenemos que hacer las conexiones interiores vale entonces todo dejo aquí a un lado iremos revisando he comprado esta esta lámina de cobre la cual me servirá para los contactos es de 20 centímetros por 10 eso significa que la altura será de cada lámina de dos centímetros de altura por 1,6 de 1.6 de ancho vamos a ver si cortamos no sé si lo podría hacer con tijeras o no sé cómo lo podría hacer voy a probar a ver si puedo cortarlo con las tijeras vamos a ver pues sí que se puede sí que se puede vale ahora con cable siguiendo las secuencias vamos a ir haciendo los contactos no sé si hará falta pasta de soltar vamos a probar sin pasta el primero tiene que ser la primera el 8 vale pues tenemos que poner un cable a verlo vale esto luego lo pegaremos seguramente con silicona caliente vale ahora vamos a por el segundo espero que ostras que quema vale a ver aquí detrás se verán las conexiones y el tercero en la cuarta fila el tercero es el el noveno bueno voy a fuera de cámara voy a terminarlo y os lo enseño bueno la primera secuencia ya está acabada falta falta pegarlos y así es como queda las conexiones ahora el siguiente es el segundo el quinto la secuencia que tengo aquí lo haré con otro color de cable que tengo aquí para elegir así que bueno voy a hacerlo fuera de cámara la secuencia que hice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, y un pequeño buzzer. Pero yo no lo quiero hacer tan básico. Igualmente lo alimentaré con dos pilas, aunque se acepta desde 2,5V a 5,5V. Un interruptor para ponerlo en marcha y un circuito que me hace de bypass. Cuando está conectado estará el LED rojo en marcha. Y cuando se acierte, el LED rojo se apagará y se encenderá el verde. Es un diodo LED doble. Y yo le he añadido 4 LEDs más verdes y el buzzer. En la descripción tenéis los componentes. Aquí veis el diodo LED doble que voy a usar. En este caso es de ánodo común. ¡Gracias! 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 Todas las piezas que veis las he hecho con la impresora 3D. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora el tío te lo hace. Ponlo, 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 bueno. Ahora el tío te lo hace, ya verás. Mirad, esto se ha salido, la pata esta. Mira, Enzo, mira, de ahí, aquí, le damos aquí. ¿Has visto? Mira la luz. ¿Dónde está la azul, Enzo? Toma. ¿Dónde está la azul? Toma. ¿Dónde está la azul? Va a ser un poco difícil para él, pero bueno. ¿Dónde está la azul, Enzo? No. Bueno, vemos que aún es un poco joven para entender la mecánica del juego. También las hojas debo de hacerlas con base de cartulina para que aguanten más. Y crear nuevas opciones de juego más fáciles para su edad. Por lo demás, estoy satisfecho. El video se ha quedado un poco largo, pero si os gusta mi contenido podéis suscribiros. Y gracias por verme.